El fin de semana se graduaron casi 600 nuevos elementos de la policía que reforzarán la seguridad en la entidad. 597 elementos de policías municipales y del Estado se graduaron en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad del Encero, que se incorporarán a las tareas de seguridad en Veracruz. La ceremonia fue presidida por el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, autoridades militares y navales. Y lo harán desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva de una persona que ha acudido a una academia, que ha aprendido las técnicas policiales, pero también de una persona que ha aprendido en la academia, que ha tenido cursos en la academia de formación en materia jurídica, en materia de respeto a los derechos humanos. Son policías que han sido capacitados para desempeñar eficazmente su función. El gobernador del Estado señaló que están en proceso de conformación 23 nuevas policías municipales que habían desaparecido en la entidad. El gobernador aseguró que ese esfuerzo se ha reflejado en la disminución de un 16% en la delincuencia en Veracruz, en un comparativo del periodo enero-septiembre 2017 al mismo periodo del 2018. Dijo que esto coloca a la entidad en el lugar número 29 de los 32 estados del país en la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes. Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.